Su nombre era Esporo, y Nerón se obsesionó de él hasta tal punto que quiso casarse con él. En esa época los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos, así que el emperador pensó en un plan siniestro para alcanzar su objetivo. Castraría a Esporo para convertirlo en mujer. Llegó a realizar la operación, y cuando se recuperó le vistieron con el ropaje de la exmujer de Nerón y celebraron el enlace. Hasta llegó a obligar a todo el mundo a tratar a Esporo como su mujer. Fue el primer emperador en casarse con una persona de su mismo sexo, pero no sería el único, ya que tras su muerte el mismo Esporo fue consorte de otro emperador, Otón.